Un hombre fue ultimado a balazos durante la tarde-noche del miércoles en la tenencia Morelos, municipio de Morelia. Es el segundo hecho de violencia que se registró en la capital michoacana. El primero sucedió en la tenencia de Jesús del Monte, donde dos sujetos quedaron heridos tras ser atacados a tiros. Información obtenida en el trabajo periodístico reveló que el reciente caso sucedió afuera de un negocio de tacos localizado en la calle San Cristóbal y Catepec, esquina Confidencio Juárez, frente a la plaza principal. Unas personas escucharon disparos y después vieron a un masculino lesionado, entonces solicitaron ayuda. Unos patrulleros y paramédicos acudieron al referido sitio, pero el agraviado ya no tenía signos vitales y se le apreciaron varios impactos de proyectil de arma de fuego. De acuerdo con fuentes policiales, el interfecto responde al nombre de Benjamín C, de 36 años de edad. Los uniformados acordonaron el área y pidieron intervención de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, misma que inició las averiguaciones correspondientes y trasladó el cuerpo a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor. Hasta el momento se desconoce el móvil del atentado, informó Parred 113, Luzma Cervantes.